¿Cuándo en este país de mierda no van a estar tranquilos? Haciendo estas maldades de echar abajo de casa que valen la pena de seguir viviendo. Es una pregunta bien interesante la que me surge. ¿Quién soy yo como viejo? Hicieron uso de la palabra el director del Mercurio de Valparaíso, Alex Varela, y el presidente de la Honorable Junta Militar de Gobierno, General Augusto Tinochet, quien destacó el rol que el Mercurio siempre ha jugado por defender los principios cívicos y democráticos de nuestro país. No tiene ninguna importancia en la historia de Chile, 600, 800 muertos acá. Nos interesa mucho que ustedes pongan si han ido alguna vez al cine. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!